Tu cara, be one baby, ya supiste, lo de la pasión a mi Un día sin ti es un año perdido, si no me salvo de esta loma tu ha cupido El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tu lo sabes más, tu eres mía yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje, esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me baje del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a tardes, algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club, no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a dada Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a dada Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya, y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club no había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club, no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club No había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solita El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club no había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale hasta vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale hasta vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtada es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido Ya supiste Lo del espacio mami Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a tardes algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya Ya Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me baje del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre La lealtada es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me baje del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale a tardes algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me baje del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale hasta vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía yo soy tuyo Esto no tiene fin Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me baje del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale hasta vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos vistas Y llegábamos a show y rompíamos el club no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste vos la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Un día sin ti es un año perdido Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo Si no me salvo de esta lo mato a cupido Un día sin ti es un año perdido Un día sin ti es un año perdido De hacer que me perdones Antes de perderte Me ríen me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste vos la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solista El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale a la vez Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía yo soy tuyo Esto no tiene fin Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Hoy día prometimos que sería pa' siempre Dale a la vez Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos pistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo Que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema futuro Siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me baje del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale alta Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me baje del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale alta Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos vistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste por la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Futuro siendo realista De la pena y tristeza Ya que tuve mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Prometimos Que sería pa' siempre Dale a tal Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Yeah Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tardes Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos pistas Y llegábamos a show y rompíamos el club No había más problemas en las vistas Y me acuerdo Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste vos la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a cada vez Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tardes Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos pistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas En la vista Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste vos la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solita El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que serías pa' siempre Dale a tarde Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Yeah Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tarde Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Yeah Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos vistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotrándolos en una lista Fuiste vos la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tal Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido Tu cara B1 baby Ya supiste Lo del espacio mami Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me baje del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tal Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos pistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas En la vista Y me acuerdo La cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste vos La primera que dijo Que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre La lealtada Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti Es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido Tu call B1 baby Ya supiste Lo del espacio mami Un día sin ti Es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me baje del avión Voy corriendo Para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tardes Algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos pistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas En las vistas Y me acuerdo La cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos En una lista Fuiste por la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale, dale Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Yeah Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tardes Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos pistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste vos la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Más futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me baje del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale, dale Es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Antes de perderte Lo del espacio Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Y tú lo sabes más Tú eres mía Yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me baje del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tardes Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada A 160 por los dos pistas Y llegábamos a show Y rompíamos el club No había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Fuiste vos la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Más futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Un día prometimos Que sería pa' siempre La lata de Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido Tu cara B1 baby Ya supiste Lo del espacio mami Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me baje del avión Voy corriendo Para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Ya Ya Y me acuerdo la cara que hacía Para que me ríen Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotrándolos en una lista Fuiste por la primera Que dijo que yo había nacido Pa' ser artista Y también la que dijo Que iba a ser un problema Futuro siendo realista De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Éramos una banda Y ahora soy solista El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre Dale a tal vez Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta Lo mato a cupido